Y hay una cita, una cita que de verdad yo ya quiero ver y saber si hay pareja o no hay pareja, es la cita de Daniela con Moy. ¡Se fueron encadenados! ¡Beso y todo! ¿Qué va a suceder? Veamos primero las imágenes. ¡Suscríbete al canal! ¡Como siempre lo soñamos! ¡Ay, muchos besitos en esa cita de Encadenados! ¡Qué emoción! Tómense de las manos Daniela y Moy y dime, Dani, hoy vienes muy bonita, Daniela. ¡Gracias! Porque eras en la resolución de tu cita, ¿verdad? ¡Me bañé hoy! ¿Te bañaste? Oye, dime si has encontrado en Moy la pareja de tu vida. ¡Sí! ¡Moy! ¡Moy, eh, me gustas, me gustas mucho, eres un niño súper lindo. Creo que pocos niños conozco así en realidad en toda mi vida que han sido como tú, que eres lindo, caballero, atento y así. Y solamente hay algo que no me gusta, no sé si con el tiempo va a cambiar o no lo sé, es que eres como muy reservado, muy un poquito serio y yo grito y brinco y así, ¿no? No sé si con el tiempo tú puedas cambiar eso, no sé si yo esté dispuesta a salir con alguien que, pues, cambie por mí o no sé, o que sea, no sé. ¿Tenemos parejas o no, Dani? ¡Sí! ¿Dani? Yo creo que... Dani, ¿estamos esperando tu respuesta? Bebé, yo creo que no. ¿No? ¡Tenemos bateado entonces, Adrián! ¡Ay, no! ¡Bate, bate, bateado! Ya eres bate, 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 bateado. ¡Eh! ¡Bateado! Mira, yo no sé, yo no sé si Moe no baila, pero sí canta, me encanta. ¡Bate, bateado! No, 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 pero yo quiero decir algo, Dani. Eres una niña muy linda, muy alegre. Me la pasé muy bien contigo, me divertí. ¿Qué? Y espero que, pues, podamos seguir siendo amigos. Sí. ¡Ay, qué lindo! Alejandra. Y mira que hubo mucho beso en la cita, ¿eh? Creo que Daniel está muy mal. Yo no voy a dejar que esté jugando con él. Yo no juego con él y quiero una cita. ¡No, no, no! ¡Ajanda! ¿Cómo? ¿Alejandra quieres una cita con Moe? Sí, 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 para que se lo lleve encadenado y lo manda por un tubo. ¡Moy! Moe, tú decides, Moe. No, no es sobra. Yo quiero una cita con él. Moe, ¿quieres tener una cita con Alejandra? ¡No! ¿Te voy a decir algo? Sí. ¡No! No, no son sobras. Ahora, escuchemos a Moe, por favor. A ver, muchachos. Creo que eso sería lo más incorrecto de mi parte. ¡Alejandra! Porque viniste por Daniela. Ahí está. Moe es un caballero, señores. Es un caballero y además va a ser de mis bateados. Espera, Adrián. ¿Qué pasó, Erendira? Espera que te lo lleves, Erendira. Creo que Alejandra no está en posición de robarse portales porque ahorita ella tuvo un portal, pero bien que anda con Jael, ¿no? Entonces creo que es incorrecto que venga aquí a decir que quiere robar portales y que todo cuando tiene a Jael, entonces no le queda. ¿Cómo, cómo, cómo? A ver, ¿cómo que andas con Jael? No, o sea, aclara lo que dijiste. ¿Dices que andamos? Sí, hablan. Y a ver, se besaron. Se besan. No, es muy diferente. Es muy diferente lo que pasó en la fiesta del abogado a que andemos. Es totalmente diferente. No, yo dije que andaban, que tenían como ondas. Dijiste que andamos. Tenían como ondas. Dijiste que andaban. No, dijiste que andaban. No, mira, si vas a andar diciendo, dilo bien. O sea, me caes bien, no tengo la cara. Ahí sí hay beso. Ok, sí hay beso, pero no andamos. O sea, ella es mi amiga y nos llamamos bien. ¿Son amigobios o qué? No, amigobios tampoco. No andamos, no andamos, no hay relación aquí. Y quiero hablar de eso. Bueno, ahí está, está resuelto. Entonces ya está aclarado. Moy no acepta a nadie más. Y entonces me lo llevo de bateado. Oigan. Me lo llevo de bateado, vámonos. Y Dani continuó con nosotros buscando el amor. Aunque ustedes ya la conocen, recordemos que tiene 20... ¿Cuántos 20? 26. 26 años, soltera, sin hijos y dispuesta a encontrar el amor. Dani, siéntate, por favor. No olviden suscribirse a Enamorándonos en YouTube. Ahí podrán revivir los momentos emocionantes de felicidad y alegría y todo lo que hemos vivido aquí en Enamorándonos. Suscríbanse. No, no... ¿Estás perfecto? No, no, no.